¿Qué es esto con la cola amarilla? Yellow tail body No, casi a tus ilusiones, papá Venga, cabrón ¿Qué jic llevas? ¡No! ¡Joder! Es el drag porque está grande Nos está arrastrando, güey No, bueno, eh ¡Cubera, cubérate, cubérate! ¡Bien buena! ¡Bien buena, güey! Bien, amigos, buenos días Nuevamente, otro día más aquí con nuestros amigos de España Ya trae algo aquí ¿Qué es? ¿Un skipjack? Sí Un skipjack, un bonito Amarcando bien el aparato El Capi nos está guiando El día de hoy vamos a comenzar haciendo jigging Por acá tenemos a Curro Otro día Otro día de pesca Vamos a buscar las tunas Vamos a hacer jigging Tratar de buscar un palco, un medregal Tuna jiggeada, vamos a hacer carnada Vamos a Robert también Robert, saluda a la cámara Ya me sé un poquito más los nombres Ya, después de un día ya me sé los nombres Entonces, vamos a darles amigos Vamos a ver, pues, cómo nos va el día de hoy Cómo se nos pone la pesca Por acá tenemos al Capi ¿Qué onda Capi? Saluda Anda bien ocupado, checando el aparato Por acá tenemos también a... ¿Qué tal? Amigo, ¿cómo estás? Empezando el día con energía Ya te vamos a ir unas capturitas chicolonas Un bonito Un este... Un fortune jack Que llaman los pirriris Acá tengo a... Diego Saluda Diego Aquí anda el 100 Pues bueno amigos Este es el día de hoy Va a ser muy variado Como les estoy diciendo Hacer un poco de jigging Popping Y tuna Los calamares que agarramos la vez pasada Pues vamos a tratar de agarrar unas buenas tunas Esperar la tarde A ver si agarramos una tuna grande Sale, vamos a invertirle Hasta no estar en el agua Hasta no poner los señuelos en el agua Pues no se va a dar cuenta uno Si sale o no sale el bicho Pero bye bicho Mucho, mucho, mucho pescado abajo Ya me está pegando los cafecitos Albajón te agarró Es pescado bueno, eh Bajando Bajando Avientalo un poquito hacia afuera Hacia el frente Déjalo que baje Mucho pescado abajo No puedo creer que nadie más nos pierde otro Dime ¿Qué es? ¿Eso qué son? No Ahí no Se pide Ojo G ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién? Segura ahi esta, ahi esta, tu estes bueno, tu eres bueno eh arriba bien joder la pegatina es por el gase tío eso cabrón con un poquito de gase que llevaba es mucho hora alguien por acá hola, ahora está bien 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 échale para abajo, esta mucho pescado chiche 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 acá tenemos esto flas que no sigues sal chiche 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 hay que hacer no lo puede que es simplemente hay que bajar y ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me lo has soltado? ¡No! ¡A ver! ¡Me está cagando! Ahí está el tiene. Ahí está el león. ¡Dame un cinto, por favor! ¿La caña? ¡Dame el cinto! ¿Dónde está? Ahí lo tienes, adelante tú yo... Y andamos amigos No floje, no floje Yaday No, 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 cuídalo No agarro el culo Pasa la suerte, agarren el culo todos Viste que yo le toqué el culo al capitán y la polla No, me tocaste la verga Amigos, pues aquí andamos bien trincados nuevamente Yaday Está aquí usando Es una caña de ajo Si, la Spotify 300 La Spotify 300 La Spotify 300 Buena eh Bueno, creo que va a ser tunita no Puede ser Vamos a ver Cómo termina esta historia Aquí estamos No, aquí en México De este para la punta Y dale la vuelta Tienes todos los nantes para ti Eso Igual haces lo mismo Yo te recomiendo que la pelees ahí Mira, mira, mira ¿Qué es? ¿Tuna? ¿Qué es esto con la cola amarilla? Rainbow Un arco iris Un arco iris Un rainbow Oh, perro Rainbow runner Es bien bueno eh Es un yellow tail body Un rainbow runner Muy bueno Y grande cabrón Muy grande Mamalote Buen Rainbow Rune Aquí presente Sea River En México Bueno Bueno Aquí estamos amigos Yaday Vamos iniciando Esto es una de las cuestiones del jigging Que puedes encontrarte bichos Que no sabes que van a salir exóticos Muy bonito Rainbow Rune Vamos a tomar una foto Rainbow Rune Caída de 200 pies Vamos a seguir De torpedito Vamos torpedito Eso no es torpedito Vamos muchachos El pescado está ahí El pescado está ahí Amigos Primera captura Ya la vieron A cargo de Jedi Vamos a seguir El aparato Fíjense que el aparato Ha estado marcando Mucho pescado Ahorita no lo está marcando Pero En la zona donde lo pegó Ha marcado mucho pescado Entonces lo que estamos haciendo Aparte de hacer el jigging Dos cañas Una con carnada Y otra con calamar Como les dije al principio Pues vamos checando el sonar Vamos pasando por los puntos Algo de hacer el jigging También bien chingón Es de que Pues bueno Te encuentras especies Comúnmente a veces No están en la superficie Y también depende De la temperatura del agua Ahorita estamos En época de jigging Porque el agua arriba Está caliente El agua fresca está abajo Se van los medregales Bueno ya vieron Rainbow Runners Los pargos Hasta tunas Entonces vamos a darle Vamos a ver Como terminamos el día Pero bueno Ya vamos comenzando Con algunos Unas choritas Unos skip jabs Un Rainbow Runners Y esperemos Lograr las tunas Y otra buena especie ¿Está jalando o no? Apreta un poquito más Hasta arriba Hasta arriba Está que te vuelves loco Ahí te va Mari Ahí te va Por abajo Por abajo Pasa por abajo Toma Acá Quita esto El cagadero Y Por abajo Pasa un poquito Pasa un poquito Pasa un poquito Pegaron Pasa un poquito Pegaron 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 Que onda Vamos amigos Bien brincados Hubo Unos Pero Son de Skipjacks Vamos a ver Si nos pega Algo bueno Otro más Dele Dele Aquí tenemos a César Bien trincado Con un buen Vamos a ver Que es A ver Agua Agua No pierdas La tensión Agua 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 Que no pegue La vara En la esta Gentileza De mi mafia Agua Adria Me la paso La pelear Me estoy disfrutando Como un enano Pero pelea Agua 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 En la acción También Vamos 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 con este Agua Agua Mira como Corre Mira Agua 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 Manténlo 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 La caña No le agarres De ahí Porque no va a aguantar y si corre déjalo correr ya lo subiste hasta para adelante y ahí va el otro más ayer ahí se acaba de pegar pero este bicho lo estamos cuidando porque está bueno aguas aguas es ser una tunita un medregalito a ver qué regalo que vendí a méxico una cuera una botita ahí está hermano la bájelo tranquilo no no lo veo no lo veo no destenses tu línea tú no te preocupes tú no te preocupes por verlo tú trabaja lo todavía no hay color todavía no hay color si te corre déjalo que corra va agua se que no pegue la caña ahí está vaya pelea esto es una dosis aguas 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 pegado aguas aguas no pegue déjalo correr tu hermano tenemos un buen bicho es algo grande es algo grande es algo grande césar en la acción aguas un saludo desde tailandia un saludo desde españa que me vayan ingresando desde el atlántico al pacífico esperemos lo logremos no podemos cantar victoria pero en cataluña no digues vlad sin que estigui al saque bendiga hola césar ahí viene ya aquí en corto ya mira el color un toro no toro no creo que sea pero que ya sé que es pero no te voy a decir hasta que está arriba un toro rojo arriba una tuna no no es tuna tampoco me regalo a mi me da ilusión y me regalo a mi me da ilusión y me regalo ya pues puedes que se te haga tu ilusión no lo se una tía lo consiguió otra vez no se puede ser una cubera no la vía muy blanca con una cubera cumple tus ilusiones hey hey gancho acá gancho papá gancho para el madregalón que traemos papá yo te hago caso tus ilusiones papá aquí te convierto tus ilusiones en realidad de la boquita ya sabes no me lo mates manténlo 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 ahí ahí de la pura boquita se te va a poner calmadito méteselo vale el jalón para arriba machín y vámonos hasta arriba arriba al frente al frente al frente para sacar unas buenas fotos que tal amigos aquí estamos con mi hermano César pesca combinada uno clava otro saca así es pues ellos estaban los dos con el jeep la posibilidad pudo ser vencido para él pudo haber sido para mí estaba a mi lado pues bueno invitados especiales de España con Sir River aquí estamos y la que tal hermano que tal cuántas le echas no esto está cómodo unos 20 kilos más o menos unos 40 libras son 45 buen bicho buen bicho vale muy bueno arriba arriba presión a lo poquito buen bicho buen bicho hermano que llevas no 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 puede ser puta madre joder échale 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 por abajo échale échale con su puta madre ay la verga ay la verga joder vamos está marcando muy bueno abajo ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás estás bien está bueno buen bicho vale te prendí la cámara dale 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 presión manténlo bueno no 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 me tengo mucho pescado abajo alguien está enredado fíjense bien no sé él está pegado no mames está bien perro aquí abajo bien aquí tenemos a Yetai desde España trincado con la spotify perdón con la spotify es un bicho pegado abajo puede ser un medregal qué era bajen cabrones bajen 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 avienten para adelante déjalo qué buen bicho quieren ver estas acciones trae un buen bicho este vale mira ahí tragó uno mira mira están tragando los bichos arriba mira baby hawk presente en la casa ah son las cañas ahí graban despacio ya da encontramos el honey hole hay un chingo de pescado abajo vamos viendo a ver qué va a ser toro eh vamos el toro wow qué toro eh pinche toro aquí arriba aquí arriba papá mira esto si mero chino mero chino un rock snapper una pinga una pinga genia un mero chino peleando ahhh sacó el mero chino el mero es un rock snapper güey es un pinche impargo conaco güey un sargo breado un sargo breado es toda la vida hecha ya te marido nada un sargazo vito ahí de la calle güey ahí está oh qué buen bicho cabrón tréncalo tréncalo arriba arriba estaba grabando papá cuidado con tu línea rápido arriba tú César se me va a mover a ver otro pargo viene acá eh bari deja pasar deja pasar a otro otro un doble 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 ahí está muy bien ven aquí amigos con unos buenos pargos choconacos aquí están Garay y Robert desde España Canaria representando Canaria los dos los dos canarios que venita desde España con mi hermano el guanchi jeje ahí está miren bonitos con un blackfin ahí va otra foto más aguas vayan escalando diferentes formas no importa sube tu bala sube tu bala bari es un bicho normal levanta la caña levanta la caña eso a ver por donde viene esa línea por abajo enreda rápido enreda rápido rápido César arriba 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 enreda arriba arriba es el drag bari checa el drag checa el drag porque está grande enreda 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 rápido rápido arriba enreda rápido 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 salió la ñuñera Arriba la vara, César. Rápido, vamos. Vámonos disfrutados. ¿Te tomas las piedras? Enreda rápido, César, cortos, 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 cortos. Miren muy arriba, va a ser un gallo, Barry, eh. Llegó muy cerca de la playa, eh. Cortos, César, cortos, no tan atrás, cortos, ahí, ahí abajo, rápido. Rápido, 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 enreda rápido hacia abajo, César. De ti depende que no se suelte ese bicho. El drag, Barry. Nos está arrastrando, güey. Va para arriba, güey. ¿Tiburón, eh? ¿Tiburón? No sé. Me suena. Es que es un gallo, un currel grande, güey. No te sé. Un GT. Es un GT grande. ¿Sabes que aquí ya sacaron dos GTs? Mira, el remolino. ¡Oh, qué bicho, güey! Vamos, César. Mucha buena, buena, buena. Vamos, César. Vamos, César. Vamos, cen designated. Putón conc noi. ¡Eso! Eso, César. Esos, cortos, cortos. Cubera, Barry, eh. animado. Tru hairy. Cuverote, cuverote, cuverote! Cuverote, 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 cuverpe! ¡Oh, wow, wow! ¡Oh! Tranquilo, tranquilo. ¡Qué buena constantly! This is from the young man's watch, bro. eseñor. Jonathan! Ya! ¡Oh! Es un puberón, Barri ¡Yuuu! ¡Cabrón! ¡Que buena, bebé! ¡Cumpliendo sueños! ¡Ustia puta! ¡Cumpliendo sueños! ¡Cumpliendo sueños! ¡Cumpliendo sueños! ¡Cumpliendo sueños! ¡Cabrón! Hermanos, aquí estamos con toda la banda César acaba de ¡Acaba de pegar su bicho! El día de hoy ya pagó ¡Hermano, tremendo! Deja que se diga es muy gracia Lleva toda la puta tarde Constancia Mis compañeros sacando, yo una mierda, ni una uva Estaba reservando para esta bestia Amigos Amigos Aquí vamos a finalizar este video Chequen acá, hoy te lo vamos a enseñar El bicho nuevo, lo voy a mostrar para que lo vean Pues tenemos aquí la visita César, como lo dice el día de hoy Era el único que no había pegado un bicho Y vean, tremendo Con un Blackfin Tremenda pelea Increíble, increíble Dejen pasar ahorita aquí a tomar las fotos 19 pies de agua a 24 No manches, cabrones Tremendo animal Tremendo animal Tremendo animal Pues estaba con la confianza De que tenía que salir tarde Tremprano, pero coño La realidad era que todo el mundo pegaba Y yo no le pegaba, coño Cambié del Rosita que era mi preferido al azul Y al cuarto o quinto lance Me puse a un metrito de la playa Y a metro me pegó un sacudida Que ni cuenta que era grande Pero cuando se acercaba hacia aquí Ya he visto que era un bicho Vamos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de Snoop Mafia, señores? Animalada, animalada, vikingo No hay que opinar, hay que mirar la foto Hay que, hay que trabajar duro Pero ver lo que se puede encontrar Bueno amigos, pues aquí Agua Vamos a liberar tremendo animal Una cubera Gigante la verdad Una como la que traes en la playera, Diego Ten la, ten la de la Venga, eso, eso Y dale pa' delante y pa' atrás así Quieto Tres Aviéntala de punta Que voz se fue, como se fue Esa toma, César hermano Tu César ¡Woohoo! ¡Noom Mafia, brothers! Yeah, Barry Otro año más aquí Sea River con el Noom Mafia Mira, yo En España, hace un mes Como iba a cenar Ponía YouTube Conía estos tres pinches cabrones Y nunca me imaginé Que un mes después Estaría En esta isla mágica Con este gran equipo Y sacando el pez de mi vida El Aze de Noom Mágica Noom Mafia Y si quieres te suscribes y cenas Si puedes te vienes, cabrón Ahí está, carnalitos Finalizando El video de hoy La verdad que Un poquito tranquila la pesca Pero, pues Así es esto, no? De uno de repente estar tranquilo De uno de repente explota Y bueno Pues que les digo Ya saben, si les gustó el video Suscribanse al canal Denle like Activen la campanita También reñando bien quemado Tengo varios días Pero, bien Bien Increíble Increíble esa juqueada Wow Chequenlo Vamos aquí Vamos cocinando Cocinando Salsita Sale Hey brother Esto que es burrito? Burrita Burrita de machaca Vamos a comer algo Y nos vamos a acostar Verdad chicos? Como están todos? No De aquí a dormir Ni mañana que hubiera